Yo también tengo mi tierra, yo también tengo mi malecón Sabanas blancas en el balcón, cubano de corazón Hace de que volar, se dice en Cuba Hace de que volar, se dice en Miami Hace de que volar, estamos de moda Hace de que volar, se dice en Miami Hace de que volar, estamos de moda Hace de que volar, se dice en Miami Hace de que volar, estamos de moda Cubano, dime, dime Caminar por Prado, de arriba a abajo Y hasta el Floridita, suavecito